y es que tú tienes muy buena relación o relación personal con algunos jugadores y también con gente del mundo del fútbol pero tú a la vez haces periodismo deportivo lo que implica que a veces tendrás que criticar analizar y decir lo bueno y lo malo dónde está la línea entre me llevo bien con manolito y manolito la ha cagado fina y tengo que hablar de ello te callas no te callas hablas con él cómo haces porque no es fácil eso bueno esto es una gestión complicada una gestión con ahora tú tienes relación personal con jugadores del barça actuales sí sí y no pasa nada por si hacer un mal partido que tú puedas decir que están haciendo mal partido lo dirías sí lo dirías lo digo lo digo yo tengo amistad con sergio roberto con el capitán y tengo amistad con sergio roberto pues desde hace muchos años y me unió mucho más pues la pérdida de su madre que yo tenía muy buena relación y cuando murió de ella pues fue una pérdida que me afectó muchísimo con con el jose maría que por cierto hace mucho que no que no podemos hablar porque no paramos pero que me haría ilusión poderlo ver a viat y labor yo no me escondo de que tengo esa relación personal con sergi de una relación donde como te decía hace un ratito a sergi prácticamente es que ni le quiero consultar nada del día a día porque me violenta me violenta y cuando sergi está haciendo partidos no buenos porque no está haciendo partidos buenos en algunos momentos pues si se tiene que decir se dice ahora pegarle palos por doquier a sergi como ha recibido en los últimos tiempos también ha sido muy gratuito ha jugado en una posición que no es la suya ha jugado en ese lateral derecho teniendo que suplir circunstancias de que el club no fichaba lateral derecho y ha jugado ahí y por lo tanto ha fallado sí ha fallado pero hostia faltarle el respeto ya solo por simplemente verlo en un once titular pues pues te sabe mal y no pero es que tú le salvas el culo porque es tu amigo no sé qué no si yo tiene un mal partido lo voy a decir lo que no voy a hacer es sangrar como estáis sangrando vosotros en el chat continuamente cuando hay alguien que hace un mal partido cuando tú tienes un mal día en el podcast espero que nacho te diga hostia jordi abui te has cagado al mich bueno sí es el último día que trabaja conmigo pero estaría muy bien nacho cuando quieras el último día de trabajo cuando quieras retirarte que te diga el último día que te diga pues oye hoy no has estado bien y tú le dirás hostia pues gracias nacho claro pero a mí me lo dicen me diría en privado pero vosotros habláis en público claro pero es muy diferente pero tú previamente tú previamente tú hablas con tú ya tú dices oye mira esto es lo que hay y por lo tanto tú tienes que entender mi trabajo no pero yo creo que no tienes ni que comentar porque ya lo tienes que saber si tú no haces un buen programa o no tienes un buen podcast la gente que diga hostia hoy jordi yo creo que ha sido de los días más flojos de cuántos a ti te puede molestar pero si te lo dice alguien que tiene amistad contigo dirás hostia pues a lo mejor tiene una parte de razón y te puede molestar y seguramente a sergi el día que yo le pego una castaña diga hostia romero pues pudetas pasada voy ya sergi pero es mi opinión de que hoy no has estado muy bien no trabajas de eso y hay jugadores que te han llamado si has tenido toques algún jugador hostia vaya palo que me pegas tío o sea gente que tienes confianza que te ha dicho te ha pasado y que contestas o que no tengo confianza pero también pero te escriben y te dicen no y cómo reaccionas ahí bueno pues es tu opinión perfecto crack no 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 crack no crack no oye hazle ponle la moji del no 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 pero hazle una puerta le pones un besito un piquito ahí pero hostia hace falta hace falta que que me pegues este palo en en tv3 por el partido que he hecho digo bueno pero has hecho buen partido o no hostia pues yo creo que no ha estado tan mal bueno pues es tu opinión bueno también te has quedado fino y eso no te da miedo que puedas romper una relación que te puede aportar otras cosas ya pero al final jordi si si tenemos que medirnos por nuestra amistad ya entonces no acabamos de ser tampoco profesionales y evidentemente que si tú tienes un cierto cariño a alguien no le pegarás el palo como hemos dicho antes sangrando sino que le darás un palito de hostia no falles eso da el balón antes y con otro que tengas menos relación es una evidencia que le pegarás una castaña y aquí ahora mucha gente que nos estará viendo hostia que falso que es este romero porque cuando hay un jugador que no puede lo va a matar a mí dembélé pues hostia yo a dembélé le he dado palos pero hasta el gran identidad pero porque se ha ido por tu culpa lo sabía eso se ha ido porque no podía aguantar más la razón auténtica de la marcha de dembélé totalmente totalmente pero es que dembélé en seis años en el barça era un tío que me desquiciaba que me desquiciaba y desde aquella noche de liverpool que falló aquella que era el quinto y que nos hubiéramos ido bien tranquilos y que falló aquello entonces ya ahí ya le puse la cruz y no le no le no se la quitaste en los últimos tiempos se la quité se la quité y le chupé el rifle le chupé el rifle tranquilamente y digo bravo este es el dembélé que queremos bien xavi bien el estado por recuperar a un tío se lesionó pum lo dices pum lesionado porque sabías que era un tipo que tenías un mes y medio dos que siguen cualquier modo pero que te estaba dando muchísimo sí que tenía una velocidad increíble sí que tenía un desborde increíble sí pero y que encima estos últimos tiempos hasta en el vestuario cayó bien muy buena actitud cayó muy bien el vestuario y los compañeros dijeron hostia parece que desde que este hombre se ha casado decían que había tenido una criatura incluso pero es todo muy increíble lo de dembélé bueno que no que sus propios compañeros que viven con él cada día sabía que se casaba no eso es de locos bueno eso es de profesional de sudar de sudar los huevos muy fuerte pero muy fuerte que se ha casado que no es el tipo que ha ido de vacaciones a benidorm que se ha casado que este verano se ha casado tenía novia en el grupo en el grupo imagínate el grupo del equipo hostia osman pero esto qué es pero no has invitado a nadie hostia no ya no invitar decir chicos que sepáis que este verano me caso un personaje eso sí pero no bueno hay dos tipos de personajes no los fiesteros que van a hacer y el ultra hiper cerrado que era él sí 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 porque creo que no tenía mucha de yo no de salir y esto no tenía de la famosa play videojuegos for night dijeron aquellos problemas que si el taxista que si el cocinero de que los ventilaba porque no le acababa de funcionar que el club le ponía las cosas de que lo llamaban por las mañanas y se dormía bueno bueno un tipo un tipo diferente y un tipo que es una lástima que en este momento que parecía que estaba en un momento bastante importante y bueno pues haya tomado la decisión de decir oye pues mira me voy allá mape me ha llamado y me ha dicho que vamos a hacer una gran temporada en francia ahora yo soy xavi y jordi hombre xavi que nunca que nunca suele criticar a jugadores en público lo que dijo me ha excepcionado ya es para xavi es como si hubiera dicho bueno pero es que pero es que xavi con usman yo no había visto una defensa tan fuerte de un tipo que estaba en un momento que el barcelonismo estaba más que dividido porque era más al no que siguiera que sí lo silbaban en el campo totalmente totalmente y él era como aguántalo 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 que me va a dar ahí el resultado y se lo dio y lo tuvieron pero ahora claro ahora también ahora pasa factureta eso yo estoy seguro que este verano y no vuelva vuelva no es información pero estoy seguro que es mi sensación mi percepción de que a xavi alguno de que mister mira de embele contra la clavate mira que ya te lo decíamos que tenía que salir y mira dónde está ahora el barça funciona un poco así pasar facturas todos los días en 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 el propio barça no no el entorno dentro del barça pero bueno esto yo creo que en el barça y en todos los sitios no pero el barça es especialmente digamos no culebroniano sí tiene ese toque también lo hacemos un poco entre todos sino en el aficionado le damos le damos el embolcall que le decimos en los catalanes todo como es embolcall eso como no es en catalán embolcall sí pero en castellà como le diríamos un envoltorio el envoltorio a la película lo hacemos aún más grande sí hacemos aún más grande sí es raro pero mira que el catalán es más bien cerrado pero con el barça es como que nos sale todo el histrionismo con el barça aparece pam no porque es un culebrón el barça es continuo continuo continuo